Evaluar la cantidad de muertes violentas y proponer políticas para su reducción es la tarea que Gobernación asignó al Observatorio 24-0. Tenemos más detalles al respecto. El Observatorio Nacional de Muertes Violentas será un sistema de recopilación y análisis de información sustentada en fuentes institucionales dirigido por el Ministerio de Gobernación. Tenemos que pasar del análisis a la acción y muchas veces las organizaciones sociales se quedan en el análisis pero nosotros lo que queremos es que participen en forma conjunta dando ideas, entonces el tema se convierte en un reto. El Observatorio 24-0 busca reducir los asesinatos. Se promoverán días de 24 horas con cero muertes violentas así como líneas de investigación y estrategias para la medición del fenómeno criminal y de violencia en el país. Este acuerdo fue publicado hoy en el diario oficial. Sus funciones de apoyo para prevenir la violencia y el delito serán a través del tercer viceministerio de Gobernación. Pongan a Guatemala en paz, Oceli Contreras y Rafael Ovalle. En Noticias del Mundo, un tren se descarriló en un suburbio de El Cairo cobrando la vida de 19 jóvenes.